Quiero verte bailando y sudando En la pista tu cuerpo meneando No tengas miedo, acércate y verás Que esta noche tú eres mía, te voy a castigar Si tú quieres castigo, mami, vente conmigo Tónteme de uñas y verás como te sigo Jujel, yo sé que te gusta el mover Déjate llevar que te voy a envolver Yo sé que tú tienes la soltura Quiero ser el dueño de tus huellas, figuras, cinturas Muévela hasta que me canse Si no me canso hasta que tú aguantes Que tú aguantes lo que yo te traigo Enda un cero, sientes que baila yo Báilalo, déjate llevar por mi flow y siente mi calor Báilalo, yo sé que mi ritmo te envuelve y te pone fuera de control Báilalo, báilalo Déjate llevar por mi flow y siente mi calor Quiero verte bailando y sudando En la pista tu cuerpo meneando No tengas miedo No tengas miedo acércate y verás Pero si estás suelta la tumba seguimos Pégate de frente Te quiero tocarte Ya no tengas temor Quiero provocarte Quiero verte sudar Quiero que bailes Te voy a castigar Cuando en grau cero te cante Pégate de frente Te quiero tocarte Ya no tengas temor Quiero provocarte Quiero verte sudar Quiero que bailes Te voy a castigar Cuando en grau cero te cante Báilalo, déjate llevar por mi flow y siente mi calor Báilalo, yo sé que mi ritmo te envuelve y te pone fuera de control Báilalo, báilalo, déjate llevar por mi flow y siente mi calor Báilalo, yo sé que mi ritmo te envuelve y te envuelve y te envuelve el nombre ¡Suscríbete al canal!